Nos encontramos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con Jesús el Veneno Arechiga, quien tuvo un debut impresionante aquí en la cancha Germán Evers, en la cartelera de Zappari Boxing Sangre Nueva. Veneno, háblanos de cómo te sentiste en tu debut. Pues me sentí muy contento, con mucho apoyo, me sentí muy motivado y quería lo mejor de mí, quería darles un buen espectáculo a la gente y para que sigan viniendo a apoyarnos. Ya sentiste lo que es una pelea de boxeo profesional, háblanos de eso. Pues sí, mi primera pelea, me sentí muy bien, yo creo que poco a poco, paso a paso voy a ir agarrando más experiencia en el terreno profesional y vamos por más y a seguir echando muchas ganas. Trajiste porra, mucha gente te vino a apoyar. Pues me sentía muy contento, me motivaba más, palma de mí, yo creo que la gente me impulsó, me motivó más que nada, más que nada mi familia. Y aquí siempre en el terreno amateur me tocó batallarla solo por fuera. Y hoy estoy muy contento y muy, un debut muy soñado al haber hecho aquí en Mazatlán y con tanto apoyo. En el boxeo amateur te caracterizabas por ser un boxeador, escurridizo, entrabas y salías, hoy te viste arrollador. ¿Qué cambió? Pues cambió mucho la cosa, yo creo que el estilo de preparación, de fuerza, de todo, me hizo más agresivo. Y yo creo que voy a trabajar para seguir siendo de los dos, agresivo y boxeador para dar mejores cosas y seguir viéndome más impresionante. Háblanos de la gente, algún mensaje que tengas para el público. No, pues que muchas gracias por todo su apoyo, fue una muy buena función, yo creo que salieron satisfechos de esto y lo seguimos esperando en las siguientes funciones de Zapari Boxe.